De YouTube, familia Viva con Leticia. Ma, ve para allá y llegas y brincas. Go, go, ready? ¿Cómo están, familia de YouTube? Les presento a Viva con Leticia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ven? ¿Cómo ando yo? Estuvimos todo el día allá afuera. Estamos plantando y hemos plantado un buen tando de plantitas. Así que no sabemos cómo vaya a suceder, pero nosotros plantamos porque nos encantan las flores. Y mírenme a mí con mi gorrita, con mi suéter por el sol y todo. Así que estuvimos allá afuera y ahorita le dije como que se me antoja. Y ahorita le dije como que se me antoja. Y estábamos viendo qué podíamos comer. Y mire, Juliana hizo un pastel. Y vino, sí vinieron mi hija con mi nieto y se quedó aquí. Pero venían como visita del doctor. Y mire, sí nos comimos el pastel que hizo Juliana. Mami, honestamente, ¿qué te parece? Ay, mi gente, este pastel es una delicia y no está nada dulce. Y está todo, pero así mojadito. Ahorita nos vamos a comer un pedacito con un café. Así es de que hacemos un café, Juliana. Y mire, todo esto estaba lleno. Y si quieren ver. Oh, no, bueno, no lo he subido, pero voy a editar el video y lo voy a subir. Pero súper delicioso. Delicioso, como dice el... Y para nada empalagoso. Ay, déjame ponerlo acá. Ahí está. Y si quieren ver cómo está quedando el jardín de mamá. Vayan a su Instagram que está en la caja de descripción. Vayan a seguirla por Instagram porque siempre la ando grabando cuando está haciendo su jardín. Vamos a grabar un video de todo lo que está haciendo. Cómo está quedando y todo. Pero en el Instagram les doy un poquito de como un sneak peek. O sea, vayan a seguirla en Instagram para que vean cómo está quedando. Está súper bonito. Y bueno, mamá se le antojó hacer esto. A mí se me hace que ya se pasaron, pero mamá dice que están perfectos para plátanos fritos. Fíjense que compramos para friirlos y se nos fue pasando los días. Y ahorita que fuimos a ver los plátanos, estaban bien maduros, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias, gracias por esperar nuestros videos. Hoy quise grabar, pero créanme que estaba haciendo un poquito de aire. Y yo le dije a Juliana, mejor hacemos un video para ir poniendo lo poquito que vamos haciendo del patio. Le dije porque había tanto aire que nos tumbó el teléfono y casi se nos quiebra, ¿verdad? Ay, no. Así es de que no se iba a poder oír. Estaba haciendo muchísimo, bueno, no un aire así como que digas que no se podía trabajar. Sí se podía trabajar, pero nosotros mejor nos quisimos esperar a que grabáramos para poder enseñarles parte por parte de cómo estamos haciendo el jardín. Así es de que espérenlo y ya un día que pueda pues hago un video en vivo y podemos ver todo lo que estamos haciendo. Pero de verdad que estamos tan cansadas, no sé de dónde sacamos tanto. Y queríamos seguir haciéndolo y le dije a Juliana, como me encantan las flores, le dije, yo soy capaz de hacerlo aquí y estar a gusto. Y estábamos ahí de rodillas en el piso hasta que hicimos lo que más o menos. Así es de que vamos a freír. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se puede. Está como chueco. Sí, está como chueco. Vamos a freír unos pedacitos. A mí no me gusta freírlos enteros, así como en pedazotes porque después no se cosen. Yo a mí me gusta coserlos así en pedacitos. Y creo que ya no son los cuatro plátanos. Ya nomás habían dos. Chuli. ¿Vale? Ya nomás habían dos. ¿Quieres cuatro? Pues yo creo que sí de una vez hay que freírlos porque se van a echar a perder. Ok, voy a traerlos. Mire, ya se estaban haciendo muy maduros. Pero maduros son ricos. A mí me gusta comérmelos así sin freír, pero a Juliana le gustan con cremita o con lechera. Pero como es tan dulce la lechera, preferimos echarle crema y ponerle el azúcar, el monkey sugar. Sí, vamos a hacer ese. ¿Cómo están? Así es que nos vamos a comer nuestro, nuestro platanito y, um, maybe un pedacito de pastel que no está dulce, créame. Y esto le vamos a echar la azúcar esta. Muy, muy buena para mí. Um, Lecanto, if you want to sponsor us, si nos quieres. ¿Cómo se dice sponsor en español? Este, tu pagadas. Nos puedes mandar gratis y te hacemos promoción. Pero esto es súper, súper bueno. Es una, reemplaza el azúcar regular y tiene cero calorías. Cero calorías. Vamos a agarrar la crema que nos sobró. Es so good, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre hago que mamá huela a todo. ¿Y la leche? ¿Mami, la leche? Sí. No está aquí. Ay, hay un galón, mija. Puedes hacer más este poquito, ¿verdad? Ok, sí. Miren el poquitito que nos queda. Se lo voy a echar aquí. Sí, ya nuestros platanitos estaban poniendo... Le decía mamá, le decía, mami, vamos a hacer plátano, vamos a hacer plátano. Y nunca me hacía caso. No es que nunca, sino que no estábamos ocupados y decía, vamos a hacer, sí, al rato, mañana y mañana y al final. Mire, cuando ya se están pasando, se le pegan a la cáscara. Pero bueno, vamos a comernos lo que podamos salvar. Y vamos a... Creo que te pongo demasiado. ¿Sí? Tírala. ¡Chuli! Tras que es un poquito... De modos, de modos. Yo creo que le voy a echar... Es que quería usar toda la... La leche. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Le voy a poner un poquito más de aceite para ti. Cuando ya están muy maduros, absorben mucha grasa. Ni modos. Los asados, ya que están cocidos... ¡Oh, asarlos! No, 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 así es, está bien. Dice mamá que no. Así es de que... ¿Te pasas el trapo, please? Nuestro famoso trapo amarillo. No es uno, ¿eh? Son varios, pero... Usamos uno, lo lavamos, usamos otro. Voy a poner azúcar al ojo cubero. Ya aprendió la Juliana con el ojo cubero. ¿Cómo está? Yo tengo ojo cubero. Yo quiero plátano frito, porfis. Claro que sí, claro que sí. Sí, creo que hay en la tienda, ¿verdad? Claro que sí, vénganse. Deberíamos hacer una gran fiesta, ¿verdad? Hay que llenar el... El Honda Stadium. ¿Quién vendría al Honda Stadium a pasar un día con nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo hacer karaoke? A mamá le encanta... A mamá le encanta... Vamos a hacer estudio bíblico. Maquillaje. Vamos a hacer... ¡Mmm! Fotos, fotos. Imagínense. Juegos. ¿Por qué a venir con la pareja a comer? A mamá le encantan los juegos, ¿verdad? Me encanta jugar. Y créanme que no es malo divertirse, ¿ok? Porque mucha gente piensa que es malo. No. Si tú lo vas a hacer con tu esposo en pareja, absolutamente que puedes ir. Y de verdad que se puede hacer una reunión bien bonita, un aniversario. No es nada malo. Créanme. Eso sería súper divertido. Llenamos el Stadium y ahí nos quedamos. Yo me estoy comiendo los plátanos. ¡Mami! ¿Cómo saben? Riquísimos. A mí me gustan así. ¡Mmm! Me gustan. Me gustan. A ver. Y el pastelito está... Créanme, híjoles. Deliciosísimo. Miren. Quiero que vean esto. Está rico de rico. Y no está nada de duro. Y ahorita lo hizo ella y está... Vamos a comer de aceracito. Y sabe súper rico y a frío. Lo pongo en el refri y lo comemos el día siguiente o... No, pues ahorita no. Hoy lo hice, pero digo, ya estuvo en el refri como una hora. Súper rico. Miren. Súper suave. ¡Saludos, saludos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este live que se nos ocurrió hacer plátanos fritos. Vamos a ver qué está haciendo mamá. A ver. A ver, a ver, a ver. Y Juliana dijo que iba a lavar el comal. Ah, me arrepentí. Y le pusimos agua y ahí lo dejamos. Miren. Se están cocinando y no le puse así que no bailen tanto en aceite. Porque muchas personas los meten y se hunden dentro del aceite. Pero yo así nomás los hago con muy poquitita. Y... Y supuestamente íbamos a hacer un plátano para ti y para mí. Pero ya puse casi los dos plátanos aquí. Miren, así nada más. Bien doradito así. Sin mucho, mucho, mucho aceite. Para que podamos freírlos así nada más. Así es de que vamos a esperar a que se fríen. Y nos los vamos a comer. Y mientras me como mi pastelito con mi café. Déjame hacer mi café. Rápido, rápido. No me van a creer. Pero todos mis amigos me piden mi receta. O me piden que les haga este pastel para su cumpleaños. Estas son fresas y arándanos. ¡Ah, mami! Me acordé. Arándanos. Yo ya no voy a comer, les prometo. Es mi última cucharada. Tiene un ingrediente secreto que se los voy a revelar en mi video. Pero por lo mientras. Aquí nos quedamos. A ver, ¿qué dice? Mi cafécito. Y yo que soy bien antojadiza. Miren, esto está riquisísimo. Créanme, está el, el, ¿cómo le diré? No es frosting. Ajá, no. No, ese es mi frosting que yo hago con whipped cream, heavy whipping cream y con pudín. Sí, súper ligerita, no tiene mucho azúcar y ayuda al pastel a mantenerse como que suave y húmedo y ya. Deliciosísimo. Dice mamá que este es el que me ha quedado mejor que todo. Riquísimo, con mi cafecito. Créanme que yo, yo estaba tan, este, ansiosa de comer algo, pero le dije, no, 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 hasta. Ay, 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 estoy quemando los tacos. I told you not. Híjole, no, pues guau. Ay, no, no, no. Mami, el vent, póngelo. No, 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 porque ya, ya, ya le bajé. Ok. Así está bien. I made this too watery. Me pasé de leche. Ay, 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 ay. Mmm. Miren. A Yuli se le pasa del, de aguado. Y tú, ¿qué? Yo, esa que. Feo. Ya nos corrieron. Ya sacamos un cero, eh. Está delicioso. Pero el pastel, un diez. Claro que les voy a dar la receta. Pero les voy a editar el video y luego se las doy. Y si lo hacen, si hacen mi pastel, me tienen que dar crédito, eh. Ya no sé. Pero aunque sea, mándenle una. Está riquísimo. La foto de, ¿cómo le salió? ¿Sí? Ajá. Ok, entonces sí les voy. ¿Aprendiste de tu mamá? No, fíjense que ese pastel no lo aprendió mi mamá. Fíjense que yo no soy para pastel, ¿verdad, mija? Nunca lo sabía pastel. Ella es la que hace los postres. Yo de pasteles y de postres, no. Créame. Ella y mi hija Magdalena es la que hace los, los, este, los postres. Y yo aprendí solita porque un día, no sé, vi un programa donde una muchacha fue a una panadería y quería un pedazo de pastel. Y el pedazo de pastel que ella quería costaba como ocho dólares. Y ella dijo, no, puedo hacerme un pastel entero como por cuatro dólares. So, dejó el pastel, se fue a su casa y se hizo un pastel bien rico de, se gastó como $3.50 en todo. Y hizo el pastel y lo duró toda la semana y dije, ah, yo también voy a hacer eso. Y eso fue años. Y luego le empecé a agregar cosas que pensé que serían buenas. Y ya, ya salió la receta perfecta. De verdad que ella lo hizo de su invento y está delicioso, de verdad. Yo cuando lo, cuando ella me dijo lo que le iba a poner, yo le dije, no, no, yo no como eso, no me gusta. Ajá, dijo, ugh. Y ahora mírenla, mírenla. Y ahora, miren, me ofrece de otro pastel y no como. Yo no soy de pasteles, ¿sí o no? Yo no soy de chocolate. Y cuando yo estoy esperando que me ofrezca el pastel de que el que hace, no me lo ofrece. Y yo soy la que le pido. Y le digo, yo quiero pastel. Porque ella no me da. Es que a veces yo veo que comes tortilla, me dijeron, no, ya es mucho carb, o sea, no te ofrezco. No me quiero ofrecer su pastel. Ve, se le pegaron ya la, la cáscara porque ya se estaba pasando esto. Y se ponen así como duritos de, de la cáscara. Pero mire, así no lo vamos a comer para que se nos quite porque estaba yo diciéndole a Juliana. Y Juliana no quería hacerlas. No quería. No, era yo, era yo, era yo. Decía, todavía no están. Sí, así le decía, no están, no están. Y yo, ok. Pero vamos a, a quitarle. Ya se le estaba pegando la cáscara a Juliana. Ya. Oh, y hoy, no. El otro día, una de mis amigas me compartió una canción que encontró en YouTube y me encanta. Se llama, Si tu presencia conmigo no va. Y es del grupo de alabanza que se llama Oasis, Oasis Worship. Creo que son de Venezuela. No sé exactamente si son de Venezuela. No, no he hecho mucho, ah, research. Pero, ah, me gustó muchísimo. Y siempre que la canto a mamá se le pega. Como en un minuto está. Que la cante, que la cante. No, mamá no sé el coro. No me he aprendido todos los versos, pero dice. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y a ver, si pude, si pude. Me pone retos y lo hago. Good job, mami. Busquenlo en YouTube. Muy bonita canción. Y habla sobre Moisés cuando Dios lo mandó y él mismo dijo, pero si voy, si me vas a mandar, señor, que vaya tu presencia conmigo. So, I love it. Este es el reciclo en Éxodos, creo. No, sí, en Éxodos. Y sí, no hay que ir a ningún lugar donde no vaya la presencia. Amén, amén. Sí, sí, sí. Pero. Ok, y mientras se están cocinando estos, están, este. Les voy a. Hola Graciela, ¿cómo estás? Les voy a enseñar lo que mi niña me trajo. Miren todo lo que me trajo hoy, mi niña. Mis regalos. Me trajo un perfume delicioso de, ¿cómo se llama esto, Juliana? Da, da, Lía, Dalia. 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 Es de Jivonji. 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 Una maravilla. Me trajo una crema. Sí, lo estoy moviendo, mi amor. ¿Lo me trajo? Me trajo mi, ¿cómo se llama esto, Juli? Foundation. Es la base. Mi fundación. La base. La base. Mi base. Y yo siempre le ando cambiando. Dice ahí, Juli. Mami, eres bien chistosa. Le digo, es que se me hace. Se me hace. Me trajo mis chapitas. Rubor. Rubor. Mis chapitas. Y me trajo un montón de labiales. Me trajo un rímel. No, ese es un concealer. ¿Qué es? Una canción. O una canción. ¿Cómo se dice canción en español? Pues uno que me tapa los defectos. Ajá. Ahí está. Ya ve, ya ve. Mire los, los, este, para que me diera de varios colores. Y me trajo, mi niña, mire qué bonito. Y me prometieron que ahora sí, la próxima vez que vengan, van a venir preparadas para presentarlas. Porque ahoritita venían rápido. Y tenían algo que hacer. Y le dije, ah, ah, me van a quedar mal porque ustedes, yo dije que, dice, mami, I promise. Ay, sí. I promise en inglés. Ay, ay, ay. Pero de verdad que me, me gustó todo. Siempre que viene, me trae todo. Así es de que yo de maquillaje no sufro. Lo malo es que no lo sé usar. Ya le enseñé, pero no me lo sé caso. Y no me los pongo, me los medio pongo. Yo te enseño, ¿cómo que no sabes? Pero mire mi platito. Qué bonito, ¿verdad? Me dice, este es tu color, ama. Este es te queda, ama. Y mire qué bonito. Ah. Y luego Julie lo usa para cuando me arreglas. Así es de que les quise, este, porque estoy, estoy muy contenta que me haya traído mis, este, maquillaje. Ay, 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 ay. Ahí está, ahí está. No mucha grasa. Bueno, mientras, aquí están nuestros platanditos fritos, mírenlo. Y yo me lo como con crema y le pongo azúcar así encima. Si no le quiere echar azúcar a la, a la, aquí, porque lo aguado, lo aguado, lo aguado esta, Juliana. Es tu color, mamá. Y entonces, sea que le pone la crema y le pone, le espolvorea el azúcar o se lo pone desde la crema y usted se puede comer sus plátanos. Y hasta se me está cayendo la baba. Y así me gusta comérmelos yo, porque la lechera para mí es demasiado dulce. Y como yo le pongo la azúcar. Ajá, o si tengo lechera, hago mitad lechera, mitad crema. Pero yo me lo como con la crema y el azúcar, le digo yo, de los monos. The monkey, monkey sugar. Monk fruits. Así le digo yo. Mmm. It's good, huh? A ver, vamos a ver. Digo, para que no se quede con las ganas de comerse su platanito frito. Mmm. No le ponga la lechera porque se le va a subir la azúcar hasta el cielo. Entonces, agarre crema y ponga de la monkey esa. Y leche. Un poquitito. Yo le puse mucho. Y usted, ay, perdón, se quita ese deseo de comer, digo porque, por la azúcar. Mmm. De verdad. Están deliciosos, deliciosos, deliciosos. Ya no se podía quedar más el plátano sin comer. Ya, teníamos que comérselo. Mmm. Mmm. Delicioso, mi gente. Hágase sus platanitos. Cómprese unos. Y siempre, a veces, están verdes. Cómpreselos y guárdelos. Pero no se tarde mucho como yo. Para que no se le echen a perder. Ya se me estaban pasando. Mmm. A ver. Ahí está. Un poquito más. Y ya. Ahí está. Mmm. Deliciosísimo. Créeme, créeme. Ay, ay, ay. Si pudiera invitarles un poquito. Están. Y yo los doro bien. Deliciosos. Dése sus gustitos. De vez en cuando. Hay una señora que vende Fano Cakes Vende plátanos fritos Vende Oreos Fritos Dije yo, ¿Verdad Yuli? Oreos, Oreos Y luego unas bolitas ¿Qué son las bolitas? Esos son los Oreos Y como la gente los compra Yo digo, santo Dios Es demasiado azúcar Entonces yo mejor prefiero comprarme mi platanito Y comerme mi platanito Mejor Y se me quitan las ganas Y ya no tengo, ando con antojo yo Riquísimo Así es de que Compren sus platanos, guárdelos y después se los prepara Estábamos cansadas Y ya me estaba dando hambre de algo Y le dije, pues hay que hacer los platanitos ahorita Ya esto los voy a dejar aquí, mija Pues si ellos quieren, ok Porque si Ya no quise dejarlos que se... Están deliciosos Y yo me sorría capaz de acabármelos Pero no ¿Sí? ¿Sí me lo acabo? No Otro pedacito No Qué rico Así es de que A ver, deja ver ¿Quién nos está saludando? Ok No es mi lente nuevo Mira Siempre maquizando Aquí con nosotros Ay, qué rico De verdad que yo Yo soy una persona Muy feliz y agradecida Y de verdad que Gracias al Señor Así sé que me Ya me vieron con mi gorra Me vieron aquí trabajando Con Qué chistosa me veo Pero ni modo Para poder ver Así para que no me conozca nadie ¿Ok? Sí Ok Está aquí A ver, vamos a saludar A ver, ahora sí Díganme si alguien Quiere platicar conmigo Porque a veces en la mañana No podemos por el tiempo Que queremos que aprendamos Así es de que Si ustedes quieren decirme algo Oh, podría felicitar a mi mamá Que cumplió años ayer Se llama Marisol Y siempre la ve Pues bueno Le mandamos unas felicitaciones De nuestro corazón Felicidades Feliz cumpleaños Que Que la haya pasado muy bien Y que se la siga pasando Bien Así es de que la felicitamos A Marisol Y Marisol dice ¿De dónde? Bueno, no sé Pero su 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 Gay López Te manda saludos Y te los mando yo también Gracias por Por estar aquí Con nosotros Y a ver ¿Quién más? Marisela Qué arte Qué rico Hola señora Muy buenas noches Provechito Que come Se me antojó Es plátano Y yo me los compro A ver Plátano macho Plátano maduro Ok Plátano maduro Plátano macho Ok Ya ve Si le atiné Buen provecho Niña Gracias por lo de niña Doris Gracias Miren Soy una niña Yo soy la niña Bueno La niña yo O la niña Juliana A ver A ver Díganme Qué amo Mmm Ok pues Mmm Plátanos macho Oh Ya les llama Plátanos machos Plátano macho Dice Pero nunca digas Que no Maguizando Mira Este De verdad Que a veces Para las personas Piensan Que es imposible Pero No Empieza a orar Por tus deseos Y empieza A ver De qué manera Pero hay manera Hay manera Si alguien tiene un negocio Puede venir Como turista Para acá Claro que sí Si tienes Si empiezas Alguna empresa Alguna Algún negocio Y el gobierno Te ve que Tú quieres nada más Visitar Y no venir a trabajar Te dan tus papeles Así que nunca Se les haga Difícil Hasta es más fácil La gente La gente que está aquí Se le hace Difícil Porque Pues ya he estado aquí Y los tienen que Mandar a México Si es que pueden arreglar Pero ustedes Que pueden arreglarlo De ahí Viniendo Con una visa De turista Si se puede O plátano verde Oh Leti Yo niña Oh qué bonito Hola Soy Raúl Hola Raúl Gracias por estar aquí Qué bendición Verte Señora Leti Me emocioné Claro que sí Claro que sí No Nunca pienses Que no se puede Magizando Hombre Este Mira Yo estoy llorando Por muchos planes Yo siempre Tengo No sé Muchas ideas A mí se me Se me Se me alumbra La mente Y no tienes idea Que a veces Quiero hacer un montón De cosas Y siempre Estoy en movimiento Pensando Pensando Y fíjate Que yo le estaba Diciendo a mi hija En la mañana Que hay personas Como por ejemplo Magizando Y otras personas más Alguien me llamó De ah pues Esta Alejandra La que estuvo En nuestro En nuestro live Y me dijo ella Que ella quería ayudar Que quería hacer esto Que quería hacer lo otro Fíjense nada más Fíjense la idea Que se me dio a mí Dije Si personas Como Magizando Como Alejandra Que tienen ese potencial De querer hacer algo Y gente Ustedes Podrían mover montañas Si ustedes quieren Le estaba diciendo A mi hija Juliana Le dije Wow Si se pudieran unir Cuatro mujeres Le dije Y se compran Una casa aquí Únicamente Para que ayudaran A mujeres Pero tienen que ser Mujeres Mujeres que tienen ganas Que no son flojas Mujeres que de verdad Han sufrido No nada más Mujeres que quieren brincar Y que quieren dejar Al marido Y que quieren dejar A los hijos Y abandonar Porque Porque piensan Que va a haber Una oportunidad aquí No eso sí que no Estamos hablando Estamos hablando de personas Que han sido abandonadas Que han sido Maltratadas Y que quieran Levantar su vida Que se sienten solas Y que están solas Oh my god Ustedes no tienen idea La casa Se compra Se compra Bajo una corporación Y se trae Personas Pero que tengan La oportunidad De venir No con trampas No con mentiras No de ilegal No todo bien Y créeme Que si se puede Si se puede Si se puede Hacer muchas cosas De poder apoyar Y ayudar A las mujeres Y ese es el deseo De mi corazón Y ese es el deseo De Juliana Poder ayudar A las mujeres Pero ahora Hay que ponerlo En oración Porque de verdad Que a veces Nosotros oramos Y pedimos La alianza De Dios Y créanme Que nosotros Planeamos una cosa Y después el señor Nos lleva Como por otro lado Miren Yo Ni siquiera Estaba pensando Este Hablar de De la Biblia Directamente Ustedes saben Que uno se dedica A esto Se dedica Al otro Y miren Como el señor Nos está llevando Por otro Por otro lado Y el señor Dice No Por allí No es Es por aquí Pero cuando Tú te dejas Guiar Y te dejas Usar por Dios El señor Te va Abriendo puertas Va Él te va Guiando Para que Cada cosa Se vaya dando Se vaya dando Entonces yo siempre Tengo la costumbre De darle Gracias a Dios Y de pedir En oración Que el señor Me guíe Cuando tengo Un pensamiento Cuando tengo Un deseo Y le digo Señor Ayúdame Y de verdad Mi gente Tengo el deseo Yo De poner Un lugar Para personas Adultas Como por ejemplo Personas Que ya están De la tercera edad Y ponerla Quiero hacerlo En México Lo quiero hacer Aquí Ahora estoy Orando Por la plata Porque Para eso Necesitamos Tener un buen Capital Y tienes que ver La forma La manera De cómo Poder hacerlo ¿Verdad? Y Dios Te va uniendo Dios Te va haciendo Que suceda Lo que tú quieres Siempre y cuando Sea la voluntad De Dios Y siempre y cuando Sea para Para apoyar Ayudar Y acuérdense Que no es Porque mucha gente Luego te dice Ah sí Pero es que tú Quieres hacer un negocio Te quieres beneficiar Mire La idea vende La idea vende Que usted tenga Una idea Para que usted Pueda hacer Algo Pero en beneficio Por eso le digo Que la sabiduría Tiene que ser Mejor sabiduría Y no inteligencia Porque la inteligencia Vas a hacer cosas Caiga quien caiga Pero tú haces Lo que tú quieres Haces tu voluntad Y eso no es así La sabiduría es Hacer algo Pensar algo Pero siempre y cuando Hay beneficio Para alguien más Ahora La Biblia dice Que tú eres digno De tu salario Eres digno De tu idea Cuando tú Tienes una Invención Tienes un invento Absolutamente Que tú lo puedes Vender por el dinero Que tú quieras Y si hay un loco Que te lo compra Pues imagínate Hay cosas que a veces La gente hace Y la gente lo compra Y lo pone en práctica Y ella es un boom Si me entiende Entonces Usted nada más Practique Usted piense En una idea Que tenga Y si lo tenga Y si lo tenga Pues empiece A ejecutarlo Empiece A planearlo Empiece A pensar A hablar Y abrir puertas Para que pueda Con claro Con precaución ¿Verdad? Porque hay gente Que te roba las ideas A mí no importa Que me las roben No importa Porque si alguien Lo quiere hacer Que lo haga Pero tiene que tener Mucho cuidado Con quien se junta Con quien hace El negocio Porque allí es Donde entra La enemistad De la persona Porque después Puede haber problemas Entonces tiene que ser Algo que Dios Va a unir Y que Dios Va a poner Porque Dios Va a controlar eso ¿Y saben qué? Yo siempre que hago Un negocio De algo De lo que sea Yo le digo Al Señor Que Él es Como que le digo Que Él es mi socio Que Él es En la cabeza De lo que yo voy a hacer Pero cuando yo Le estoy diciendo Que Él es la cabeza Estoy diciendo Que lo voy a tomar En cuenta Él en todo En todo Y cuando tú lo haces De verdad Que Dios Te da Te da Como que te va guiando Y va abriendo puertas Para que se pueda Acomodar todo eso Así es que Ustedes nunca Se pongan a pensar Que no pueden hacer algo Todo se puede hacer Hay cosas Que se han hecho De una sola idea Y han sido La gente Han salido de pobres Por una sola idea Miren Miren cómo empezó Amazon Amazon empezó En un garage En una cochera Ahí empezó A trabajar Este hombre Y miren Lo que has hecho Es un Amazon Amazon quiere decir Algo grande Algo enorme Este Disneyland Miren cómo empezó Y miren ahora Disneyland Es una corporación Tan grande ¿Cómo empezó Los McDonald's? Los McDonald's Empezaron En Con una idea Y miren Donde ha llegado McDonald's Ahora las corporaciones Y las franchises De McDonald's Se vende Por millones El puro nombre El puro nombre Empiece Uno a pensar Las marcas Ahorita Lo que compras A veces son marcas Y Y la gente Va haciendo Va haciendo Sus Sus cosas Sus Sus ideas Así es de que No se me queden Muchas Mucha gente Que está aquí Tiene potencial En empezar Algún negocio Y lo puedes empezar Mucha gente No tiene el dinero Pero tiene la idea Mucha gente Tiene la idea Pero no tiene el dinero Y no importa De las dos se puede De las dos se vale Que tengas la idea Y Y que te puedas Secundarte a alguien Y si tienes el dinero Pues también te puedes Secundar de alguien Nada más que ahora sí Ya no sean como yo De palabra De que No, no, no Todo bien Bien escrito Y todo bien Documentado Para que no tengamos Problemas Porque después Alguien se puede hacer El loco Y no es así No es así Pero cuando Y cuando te juntas Con una persona Honesta Uh Llegas a otro nivel Llegas a otro nivel En serio Se los digo Se los digo Se los digo Y si Dios nos presta vida Para que ustedes Puedan ver Nosotros no hemos Empezado eso Por falta de De plata Porque se ocupa Un buen Un buen paquete Dicen Un buen paquete Por los permisos Por Porque para poner Porque para poner Una casa De De retiro Se ocupa Que tengas Enfermeros Se ocupa Que tengas Un doctor De planta Se necesita Que puedas Poner Cámaras Para que Todo sea Controlado Se necesita Muchos Este Muchas herramientas Y Y por eso Es que se ocupa Buen Buena entrada ¿Verdad? Pero Mucha gente Está haciendo Eso Mucha gente Está Fíjese que ahorita Lo que más Lo que más Este está pagando El gobierno Es Porque cuides A una persona De la tercera edad Les conviene Más al gobierno Que alguien Ponga Algo así A que tenga A que tenga A que Ellos lo lleven A un lugar Donde pagan Muchísimo dinero Haces de que Ellos prefieren En una casa Pagarle a alguien Que cuide A una persona Y eso es Eso es Bonito Pero Como le digo Hay lugares Que lo hacen Por puro negocio Ya no lo hacen Por amor Y es Los abuelitos Están siendo Abusados Y Y Y si Lo están haciendo Pero Vaya Hay gente Que lo hace Como negocio Y Y esos lugares Tienen que ser Bien vigilados Y si Vaya Decirle a las personas Que Que si Si hacen algo Se les va a cargar Todo el peso De la ley Porque Para eso Están allí Imagínense Un lugar De esos Es para que Una persona Termine Sus días De los más Felices Hay 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 ancianitos Que están siendo Abandonados Que los llevan A un lugar Y que después Sean abusados Eso es De verdad Que bien Bien doloroso Bien triste Cuando deberían De terminar Con una comida Calientita Con mucho cuidado Con mucho amor Y la gente Los está maltratando Bien feo Aquí Recogen niños Pero lo hacen No crean Que lo hacen De verdad Porque quieren Hacerlo Es contada La gente Que lo hace De verdad Por amor Porque les quiere Dar el tiempo Así es Que si Si hay Si hay Muchas cosas Que podemos Hacer Por el prójimo Por el Por los amigos Por Por todos Así es De que Nomás Es como Un Este Como se dice Es como Una plática Verdad No se queden Pensando Este Que no se puede Si se puede Así es De que Disculpenme Mi 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 vestimenta De hoy Pero A ver Mire como ando Yo Mire Bien Despeinada Mire Mire como ando Despeinada Ajá Ajá Despeinada Mire Mire como ando yo Que anduvimos Todo el día En el sol Ahí Y con nuestro Suéter No quieres Plátano frito Huguito Ok Más pastelito Así es Que fue una Platiquita Nada más Que Que de verdad Que Que me Me puse Hola Leti Apenas me conecté Me encantan tus videos Bueno tu actitud Leti Muchas gracias Nunca te cansa Créame que no Y ahorita Estoy tan feliz Estuve allá afuera Y ni siquiera Los pies me duelen De verdad No me duelen los pies Si no ya me hubiera ido a sentar Es más Ahorita en cuanto cuelgue yo de ir Me voy a ir a brincar allá ¿Verdad? Julie Voy y me pongo a brincar Y me pongo A sentarme Y dice mi esposo Dice mi esposo ¿Traes hormigas O que onda? Pero si Si Traigo mucha Mucha energía Miren ya me tomé Mi cafecito Ya me comí Mi pedazo De pastel Ya me comí Mi este Pero ahorita voy Y me pongo a hacer Algo rápido Empiezo a correr A caminar allá Y yo si no Ahorita me subo un rato A la máquina O a ver que hago ¿Verdad? Pero este Gracias a Dios Por la Por la Por la energía Que el señor me da Miren las manos Todas bien Este Y eso que me puse guantes ¿Verdad? Que si me puse guantes Pero Usted sabe Que estar allí en el jardín Es cosa pesada Pero Estaba bien contenta yo Bien Bien tranquilina Y como le digo Aquí comiéndonos un platanito Y dije Déjeme Y Juliana Hay que saludar A nuestros amigos Le digo Claro que la vamos a Dice Hola señora ¿Cómo puedo contactarla? Esperanza López ¿Cómo que cómo Me puedes contactar? Pues aquí estamos platicando ¿Qué se te ofrece? Dime Para yo poder Este Apoyarte ¿Quieres hablar conmigo? Ajá Para darte mi correo electrónico Está en la caja de descripción Raúl dice Porque tiene azúcar Mi mamá Abuela Hola Josefina Bendiciones Hermana Leti Millones de bendiciones Wow Qué linda Ya ve Ya aceptó a Cristo Y ahora me dice Hermana Qué bendición De verdad Gracias por estar aquí Saludos de la ciudad Obregón Sonora México Marta Sánchez Le duelen los pies Oh Raúl Le duelen los pies Claro que sí El azúcar Es lo que hace Hola doña Leti Yuli Las quiero Bendiciones Narraciones Y poesías Fíjate Raúl Que a mí me dolían Mis pies también Pero mira Tiene que hacer ejercicio A tu abuelita Para que Ella tiene que hacer Lo posible Porque se le baje El azúcar Si se le sube El azúcar Le va a doler los pies Así es de que En cuanto a mí Me duele Mis pies Porque mi azúcar Quiere subirse No, no No se lo permito A mi mamá Malena Los molotes Están en el canal Ahí están Los molotes En mi canal Que están Busca los molotes Con vida Con Leticia María C Hola saludos Bella Hermosa Tú también Hola hermanita Leti Hola Hola Estela Hermana Patricia López Hola señora El de seguir Seguir Seguique Saludos Señales Desde Guayaquil Canadá Long ¿Cómo se pronuncia Desde Longwelli Canadá? Oh Sí 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 Claro Que sí Claro Que sí Alguien me llamó Y por pan Y le dije que yo Les hago Sus Sus Este Pedidos Los Los puedo hacer El jueves El viernes Y el sábado Así es de que Denme una llamadita Y yo les voy a Y yo les Este Ok Así es de que Déjenme poner En mi número Aquí pues A ver 714 Ok A ver A ver aquí Está Para que tú Me puedas llamar 232 36 96 Ahí está Para que me llames Ok Bueno Pues que más Quise saludarlos Porque Eh Dije Bueno Vamos a platicar Un ratito A ver que se nos Ocurre Y platicamos Y así es de que Voy Ahorita apenas son Las que Las 8 y media Ya son las 8 y media Pues yo ya comí Algo Y eso fue Nada más Como un gusto Como algo Que quería comer Y Y porque pues Andaba por ahí arriba Allí haciendo Todo lo que Lo que tenía que hacer Oh que bueno Leticia Carvajal Pues es un gusto Gracias Herminia Sánchez Hola saludos Dice Hola bendiciones Desde Pub in Texas Mmm Sí pero Gracias Cabazos No escribas A Dios Con D Chiquita Tienes que escribir A Dios Con D Grande Dios Ok Hola Oh Esperanza López Gracias Buenas Yo vivo en Esperia Oh ok Pues este Aquí somos vecinas Yo vivo en Victorville Oh si Olga Muñoz Yo he visto Muchas personas Como Dios mío A mí me parte El corazón De verdad Que Si un día Dios me permite Le cuento a mi hija Si Dios me permite Y que sea Dios El que me ayude Y el que me dé Ese Ese Este De esa manera Que yo pienso Yo le digo a mi A mi esposo Le digo Ay Dios mío A mí me encantaría Le dije que a mí Me terminara mis días Con comida calientita Con una sopita Bien bañadita Que me peine mi pelo Y fíjese ahorita Ni siquiera Me puedo peinar Y todo ¿Verdad? Digo Y mi hija me atiende Como si ya tuviera 80 años O 90 Me peina Este Así es de que Cuando mando me chuda Es por la culpa de ella Ella me peina Ella me anda Este Cuidando Me estira los brazos Me estira Me cuida un montón Mi niña Y eso que tengo Apenas 58 años Y imagínese Que bonito Se sentiría Una persona De la tercera edad Que tuviera Sus 80 años Y que ya no se puede Agachar Y que Que la Realmente la cuidan Y cuánta gente Paga Para que la cuiden ¿Cuál? Paga para que las Maltraten Nosotros A nosotros Le digo a mi hija Cómo me duele Le digo Pensar que Los pobres Y los abuelitos Deberían de estar allí Que los atiendan Que los hagan brincar Un ratito Que les pongan Una película Que les cuenten Una historia Que les lean La biblia Que les puedan Servir una Sopita caliente Una tacita caliente Un atolito Y que esas personas Puedan sonreír Pobres abuelitos Ya La vida Se les está terminando Y Están sufriendo Yo le digo Porque yo limpie Casas así Yo fui a Lugares donde me Llamaban para limpiar Yo una vez Me metí en problemas Quiero contarles ¿Verdad Juliana? A la vuelta De mi casa En Allí en Alguien me llamó Para limpiar La casa Y en Bueno Eso fue una vez Y en otra ocasión Yo estaba limpiando Mi jardín Cuando vi Que Todas las tardes Pasaba alguien Con su carrito Y la acompañaba Una señora Y siempre La veía Que pasaba Dando vueltas Y un día Se me acercaron Y me dijo Ella Que era su hija Era hija Que la venía A visitar De vez en cuando Y que le daba Su vueltita A su papá Y a mí me encargó Que si por favor Lo visitaba Al señor Y que le podía llevar Algo De comer Y me dijo La hija Y yo encantada Pues estaba Mi casa aquí Y a la vuelta Estaba el lugar De una casa De retiro Es como una casa Normal Como la mía Donde ponen A seis O ocho personas Los ponen A dos Dos en cada cuarto A veces Esas casas Tienen cinco recámaras Y yo con mucho gusto Le dije que sí Me pidió el favor Dice ¿Puedo confiar en usted? ¿Puede visitar a mi papá? Como Como usted Como una amiga Dice Porque siento Dice que Algo está pasando Con mi papá Me dice Él está enfermo Cada vez lo veo Más deprimido Cada vez Siento como que tiene miedo Me dijo Le dije Sí, sí Lo visito Pues va a creer Que yo empecé a visitarlo Empecé a ver Y fui con mi esposo Nos acercamos El señor Se sintió muy bien Se sintió Nos empezó a contar Que pues Que no los trataban bien No, mire Cuando yo llegué A la señora No le caí muy bien No le caí muy bien No sé si ella presintió Porque la gente mala Es mala Y yo Mire Me hizo pleito Y ya no quiso Que fuera yo Me dijo Que no le gustaban Las visitas Que no podía yo ir Pero yo miré Muchas cosas Dije yo Que me horrorizaron Y yo dije Ah, pues claro Pues ellos dicen Que no tienen visitas Que no pueden visitarlo Los familiares Que mira Eran cosas ridículas Que a mí me paraban Los pelos Y me enojaban muchísimo Porque yo lo único Que le quería llevar Era un platito De comida Calientita Al señor Para que él pudiera Sentirse a gusto Porque él Cuando me miró Le caí muy bien Al señor Y me dijo Que por favor Lo visitara No me lo permitieron Se dieron cuenta Que yo iba Para vigilar No me lo dejaron No me dejaron No me dejaron Ya no me dejaron Entrar Y ya la señora Dijo Que Pues que todos Los hermanos Habían decidido A poner al papá Allí Y que ella No podía pelear Con sus hermanos No No se lo permitían Los otros hermanos Mayores Y que pues Tenía que hacer Lo que los demás Decían Pero que ella Le preocupaba Muchísimo Sentía Ella presentía Que su papá Estaba sufriendo Y si estaba sufriendo Créanme No le estoy mintiendo Yo fui para allá Y ya Después ya no supe Qué pasó Ya no Ya no Me dejaron entrar Porque yo todavía Quise ir Porque ya la muchacha Ya no me llamó Ojalá que hayan sacado Al papá de allí Ojalá que Pues haya visto La mujer Que Oígame Si algo pasó Y no me dejaban entrar Es porque algo Estaba pasando Y si miré Muchas cosas Y a la señora No le gustó Yo le dije Le dije que eso Estaba injusto Que Cómo gritaban Los abuelitos Cuando las enfermeras No le tenían paciencia Y le aventaban La pastilla La fuerza Y los agarraban Del cuello Para que se tomaran La pastilla Y cuando Cuando alguien No se quiere tomar Algo es porque De plano lo tratan mal Porque cómo no va a tomar Una pastilla Una persona Cómo no va a querer Que lo atiendan Sino que se lo daban De una mala manera Con una mala actitud Con así como que Se cansan Se hartan De la persona Y pues Los abuelitos Sienten Son como los niños Acuérdense que La Biblia dice Que somos Cuando somos Ancianos Dice que nos volvemos Como niños Igualito Como niños Ya vamos a ir Para allá Que poquito Que estamos leyendo La Biblia Por eso dice Que ahorita Que somos Que podemos Movernos Que hagamos Lo que tengamos Que hacer Porque al ratito Usted ya no puede decir Yo voy a ir para acá Porque ya no puede decir Te tienen que llevar Te tienen que mover Te tienen que limpiar Te tienen que cuidar Te tienen que proteger Exactamente como un niño Como un niño Ya después ya no puedes Ni siquiera manejar Te quitan la licencia Ya no puedes pensar bien Y sabe que Ahorita Aquí Bueno no debo de hablar Porque luego me Me cortan mis videos Pero 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 Que iba a decir Que hasta se me olvidó Algo iba a decir Y mejor no lo dije Pero hay muchas cosas Muchas injusticias Que suceden Claro que si Raúl Me puedes mandar Whatsapp Es el mismo número Ok Estoy emocionado Claro que si Raúl Me puedes mandar Whatsapp Ok Así es Pero ya no lo repitas Ya no lo repitas mucho Dice Maguizando Algún lugar donde hay Injusticias En todas partes Créeme En todas partes Hay muchísima injusticia Y por eso es de que El señor dice Que ya está cansado Ya está harto Dice el señor En Isaías De tanta De tanto De tantas cosas Que están pasando Aquí ahorita Oh iba a decir eso Las medicinas Que le dan A los A los A los abuelitos Por ejemplo No más Para que sepan La medicina Para la diabetes Te pone Como que Pierdes el equilibrio Cuando tú Estás tomando Esa pastilla La blanca La metformen Tú sientes Tú sientes como Que te vas A caer Y cuánto Abuelito De verdad Todos los abuelitos Casi en general Se han caído Por esa pastilla Porque se sienten Como borrachos Y qué cree Como son abuelitos Se han quebrado La pierna Digo la cadera Y qué cree Que están postrados En una cama Y ya no se pueden mover Porque eso es su final Ese es lo último Ellos De que se marean Y caen Y como ya Los huesos Ya están deteriorados Ya no hay remedio Para ellos Ya no se pueden levantar Las rodillas Ya no las pueden mover Porque se les quebran Se les lastiman ¿Sabe qué es lo que pasa? Ay a veces me meto En camisa de once varas Pero oh my gosh Mire Lo que más hacen Con los abuelitos Aquí es que los despedazan Ay señor Perdóname ¿Quién está? No está en la cámara Por ahí Los despedazan Lo primero que dicen Es que te vamos A reemplazar las rodillas ¿Y qué cree que hacen? ¿Usted cree que una persona Va a vivir Con una rodilla despedazada? Si con el dolor Que tenemos En el pie No aguantamos ¿Usted cree que una operación Una cortada? ¿Usted cree? ¿Usted piensa que va a quedar bien? A mi mamá se lo hicieron Yo le dije Pero ella decía Yo me lo quiero hacer Porque yo quiero Me duele Mami no Por favor Mire a mi mamá La dejaron Mi mamá ya no puede caminar Mi mamá está Ahora sentada En una silla ¿Sí? Tiene una silla Para salir para afuera Y tiene una silla Para adentro Para poder Si es que se puede mover Pero ahorita Me habló mi mamá Y me dice Mija Ahora sí Ya no me puedo mover Y estamos tratando De que venga Y que cree No puede venir Porque no ha llegado La vacuna Mire Nos tienen agarrados Del cuello Aunque no me lo crea Ay no debo de hablar Ay yo ya voy a apagar La cámara Yo ya me voy Es que hablo demasiado Yo Pero De verdad De verdad Que a veces Se me salen Todas esas pláticas Pero Pero mi mamá No puede venir Porque dice mi mamá Que dijeron Que no puede salir Hasta que no tenga La vacuna Y mi mamá No puede venir Estábamos tratando De que la pudiéramos Traer Y no la podemos Traer Y dicen Que no puede llegar Allá Las vacunas Y ahora dice mi mamá Que dijeron Que los abuelitos Van a ser los últimos Entonces como que los cambian Como que los traen Como juguetes A los pobres abuelos Y entonces mi mamá No puede venir Hasta que no sea vacunada Y ahora sí Ahora si yo me la tengo Que poner Tengo que ponérmela Pues si quiero salir Para allá Y ella tiene que ponérsela Si ella va a querer Llegar para acá De que le sirve A mi mamá Que ella puede venir Ella trae Tiene sus papeles Mi hermano Se los arregló Entonces No se puede venir Mi mamá Y mi mamá Me estaba hablando Y me dice Mi hija Dice Ya ahora sí Ya no me puedo mover La cuidan Verdad Una prima mía La cuida Y este Y pues le llevan Su comida Y todo Y está mi cuñada Allí Están mis sobrinos El hijo De mi hermano Difunto Así es de que tengo Ahí dos sobrinos Mi cuñada Que viven En la misma En el mismo lugar Y aparte Alguien va y la cuida Pero ya no se puede Me ver A mi mamá Y ya después Cuando ella se dio cuenta Que la rodilla Ya no se le podía mover Mi mamá Quedó peor Ya tenía la operación Para la otra Ya no se dejó Pero ya Ya le arruinaron Una rodilla Y ya no pudo caminar Mi mamá Así es de que Muchas personas Piensan que Arreglándose la rodilla Ya que una operación Van a quedar bien No hombre A mi me da miedo Cuando hasta me dicen Que se van a operar La mano aquí En varias personas Que han trabajado mucho Se lastiman de aquí Y los van a operar De aquí No hombre Si así no puedes Levantar un plato Ahora Piense con un fierro Metido allí Usted cree que va a tener fuerza ¿De dónde piensan eso? Yo no creo Y he visto Mi cuñada se operó Porque ella Ella es dentista Y dice que Que las manos Se les hace muy feo Por no sé Si por el movimiento Porque cargan Herramientas pesadas Dice que tienen que estar así Con esas cosas Y a mi cuñada Se le arruinó ya la mano Y ella la operaron Y ella dice No puedo creer Que haya hecho eso Se arrepiente tanto Y yo les dije No No se operen Y yo siempre les digo No se operen Hagan algo Vayan a que les Hagan terapia Este no sé Cuídense Estírense Antes de que sientan Ese mal Pero muchas personas Quedan así Y de verdad Que mucha gente Ya no puede mover la mano Mucha gente Ya no puede mover la rodilla Y mucha gente La cadera Ya no se puede mover Y cuando eso le pasa A las personas Es imposible Que se muevan Ya quedan postrados Si es de la cadera Si es de la rodilla Ya se quedan En un sillón Imagínense Así es de que Eso es muy muy duro Mi gente Es muy duro Así es de que Traten de hacer ejercicio Por favor Traten de hacer ejercicio Aunque les duela Hagan ejercicio Hagan algo Investiguen Tomen nutrición Hagan algo Pero no se Queden allí En un sillón Sentados Sin movimiento Porque si ustedes Se quedan allí Sin movimiento Ahí se van a quedar Ya no hay manera De moverse Ya no pueden Las articulaciones Se quedan todas Tiesas Se quedan tensas Y usted Ya no se puede Mover Necesitamos Movernos Yo le doy Gracias a Dios Que todavía Soy una chiva Me subo a los A donde sea Con mucho cuidado ¿Verdad? Gloria a Dios Yo me acuerdo Que nada más Me cayó una vez Mi Juliana ¿Tú me viste Juliana? ¿O quién fue Que me vio Bajar de las escaleras Rodando? ¿Te acuerdas En la casa De Inga? ¿Fuiste tú? ¿O fue Magda? Sí, creo que fue Alguien más Fue una vez Nada más Me caí Dios mío Dios mío Me caí De la escalera De una casa De segundo piso Y ahí venía yo Rodando Pero gracias a Dios Que soy chiquita Y yo creo Que nomás Me hice como bolita Y fui cayendo Mire Y mi hija Pegó un grito Y yo caí Me levanto Mire Caigo así Y pum Que me levanto Dijo No te pasó nada Le dije Gracias a Dios De verdad Que no me pasó nada No me pasó nada Le dije Gracias Dios mío Porque me Me ayudaste Pero gracias a Dios Nunca me he caído Más que sabes Me ha ayudado Tanto Dios Y pues tengo Mucho cuidado Créanme Tengo muchísimo cuidado No soy tan Negligente Miro bien Lo que voy a hacer Si me tengo que subir Algo Me agarro como chiva yo Si me voy a subir Arriba yo Pero el meritito Me agarro de donde Pero no me caigo Y pues solamente Dios me cuidó Así es de que Qué más les puedo contar Así es de que estoy aquí Contándolo Pude habernoslo contado Pudieron haberme No conocido Porque un golpe De esos que te caes Y vas rodando Como en las películas Yo creo que hubiera hecho El doble de alguien Pero sí De verdad Que me caí bien feo Fue un susto Para mí Terrible Porque yo nomás Sentí que iba Para abajo Rodando Rodando Hasta que caigo Como maceta Y me calabacié Así es de que Esa fue mi experiencia De cuando me caí Y no me pasó nada Díjese No me pasó nada Y pues ahorita Tengo mucho cuidado Para Ando haciendo de todo Yo Muchas cosas hago yo Así es de que Gloria a Dios Que me tiene aquí Para contárselos Dice que a mi mamá Le duele mucho La columna Y es de un disco Pero los dolores Son muy fuertes Si quisiera Sí Sí O claro Que sí Sí Porque mucha gente Me llama Y me dice Fíjese Dice que quiero Producto Pero es que Cuando ya están Con un dolor Tienen Vaya No crean que eso Les va a quitar el dolor Inmediatamente Y todo Tienen que pasar Por un Un lapso De Desde aquí Mira lo que dice Alguien aquí Este En En letras Pequeñitas Wow Sí Bueno Y este Y qué más Bueno yo A mí me gusta comer Porque yo como Y todos nos gusta comer A todos nos gusta comer Nos gusta Comer rico Cualquier cosa ¿Verdad? Sí Claro que sí Raúl Pero tú no puedes Poner tu número Aquí ¿Ok? Deja que yo me arriesgue Pero usted no puede Mándamelo por Whatsapp Por mi Whatsapp Pero ustedes no me pongan Su número aquí ¿Ok? Porque hay muchas personas Malintencionadas Como alguien que estoy Viendo por ahí Así sé que Raúl Tú no me pongas Tu número Mejor Háblame Al número Mío ¿Ok? Así es Así es Si me come Eso quiere decir Que es asusu ¿Ok? Sí, sí Créame que sí Yo como Yo como bien Como te digo Eso que acabo de comérmelo Como una vez de antojo No creas que ando Cada semana Comiendo yo el plátano No es una vez Nada más Cuando yo tengo ganas De una vez ¿Hace cuánto Que comí esto? Creo que me lo comí Creo que hace seis meses ¿Verdad? Nos comimos un plátano ¿Macho? No más Más Y yo Prefiero hacerme Mis plátanos Y comérmelo Así sé que Bueno Bueno Oh María Rucha Dice Hola señores Yo vendo ¿En dónde? ¿En dónde María? Vende tacos Hot dogs Papas Y hamburguesas Raúl Si Si se me puede Mandar mensajes Claro que si Exacto Exacto Tiene que comer Saludable Tu mamá Y tiene que Moverse Poquito Yo sé que Están desesperados Porque cree que Ahoritita Mi gente Ahoritita Por favor Por el amor de Dios Ahoritita Tienen que Comer Tienen que Comer bien Y cuidarse No cuando ya No tienen dolor Y no pueden más Así es Carmen De verdad Yo como esto No siempre No más Es cuando Y como te digo Yo no soy de pasteles Yo no como muchos Así como antojitos De pasteles Yo no No me gustan Ni las galletas No me gustan Ni los chips No me gustan Sabritas Pues Yo no como Nada de eso Yo lo que me gusta Comer Es pues Yo lo que tengo Más en En mi alacena Son frutas Y verduras Pero así Que coma Yo No Ok Pues aquí Está Mayra Rocha Ah en Monterrey Nuevo León Pues te felicito Mayra De verdad Que me da Muchísimo gusto Que tú puedas Hacer algo Por la vida Y que puedas Estar saliendo Adelante De verdad Que me Me da Muchísimo gusto Que Dios te bendiga Y que Siempre estés Prosperando En lo que hagas Claro que sí Jacqueline Anaya Claro que sí Cuando gustes Ok María Fernández Acabo de llegar Muy bueno No Si Ok Pues Pues ahí Puse mi número Este Raúl Es área 714 Tienes que buscar La manera De cómo marcar De allá para acá Es diferente Ok Para que puedas Claro que sí Gerardo Muchas gracias Ok Bueno Los vamos a dejar Porque Ya este Hay que ir a A brincar 100 veces Y este Y a bajar La cenita Que comimos Todo lo que comimos Así sea que Para que nos Puedamos ver Mañana a las 7 De la mañana Para que sigamos Aprendiendo Y ojalá Que se pueda Se puedan reunir De verdad Si Sí Mari Mi mamá Y mi Y mi hermano Están viendo eso Para que pueda Venir mi mamá Wow En Kentucky Ya son las 11 y media Pues gracias Mis amores Gracias Gente hermosa Gente bella Gracias por Por estar aquí Con nosotros Verdad Así sea que Pásenla bien Disfruten su tiempo Váyanse a la cama Dándole gracias a Dios Por un día Que nos dio Bonito Verdad Se ve que tienen Un alma muy hermosa Un alma muy generosa Un alma Que agrada al Señor Y que bonito Que bonito Verdad Así sea que Sigan así Sigan así De felices Que yo Estoy muy bien Estoy Estoy contenta Acabamos de Plantar mucho Muchas plantitas Y pues Pero sí Gracias por la plática Gracias por este Los comentarios Se les agradece Muchísimo Muchísimo Que estén aquí Con nosotros Así dice que Blanca Alegre Buenas noches Señora Leti Buenas noches Señora Dígale a Yuli Que es muy buena Hija Y la quiere mucho Sí Gracias Aquí está Mi niña Conmigo Está aquí A un ladito Sí Aquí estamos Bien Bien unidos Trabajando Para muchas Angélica Hernández Dice que Magda Echa una bola Esta señora Que está aquí Yo creo que me conoce Porque conoce A mi Magda Que Magda Echa una bola Fíjate que no Hoy vino mi Magda Y está bien Delgadita Porque ella Quiere este Estar bien Pero yo sé Que Angélica Angélica Este Me conoce A mi Por eso Me dice Cosas así Como 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 Esas cosas Pero bueno Que siga aquí Para que Aprenda algo Verdad Y amén Gloria a Dios Dice este Este A Josefina Pues que más Les puedo decir De verdad Buenas noches Chicas Cuídense Y nos vemos Mañana A seguir A seguir Siendo felices A seguir Aprendiendo De verdad Así es de que Que nomás Antojaste A Magizando Dice No No si Ya Ya se las voy A presentar Hoy vino Y me prometió Que si En vez Este Ya hay un video Con ella Ya hay un video Con ella Si verdad Ajá Ah si Ya Pero este Ya unos días De estos Este Va a venir Y Así es Así es María Que bonito Si es cierto Este Ya Pero gracias Por ese amor Tan grande Que me tienen Hay más de 300 Personas Que nos Ama Y que los Amamos Así es de que Lo cual quiere decir Que Que estamos Bien Verdad Estamos bien No No me preocupa Nada De lo que diga Lo que digan Las personas Nosotros estamos Muy felices Estamos muy Contentas Y de verdad Que Les amamos Les amamos Lloramos Por ustedes De verdad Que Dios les bendiga Así es de que Nos vemos mañana Temprano Para seguir Aprendiendo Para ser Personas Este Saludables Mentalmente Físicamente Este Espiritualmente Así es de que Gracias por ese amor De verdad Porque me defienden Porque si me aman Porque si me quieren Y yo creo Que la gente Le da mucho coraje Eso Que haya un amor Sincero aquí Entre nosotros Que nos apreciemos Que nos admiremos Y eso es lo que Creo que le molesta A las personas Pero bueno Nosotros estamos Aquí para Para decirles Lo mejor Así es de que Vamos a Seguir siendo Felices Vamos a hacer Cosas muy grandes Mi gente Muy grandes Acuérdese 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 De lo que le digo Y ustedes Van a aprender Y ya me contarán Y van a saber Y aunque no me lo cuenten Y aquí dice Enna Peri O Emperatriz Hernández Yo empecé a vender chiles Y con eso Me activé Y estoy haciendo ejercicio Saludos a ambas Y buenas noches Que descanses Soy Edna Desde Puerto Puerto Jarocho Yo Ahí está Ya ve Ahí está Otra persona Que ha sido Bendecida Y ha sido Agradecida Eso es bonito De verdad Que es muy 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 hermoso Ver personas Que han Emprendido algo Y que han salido Adelante Ajá Ya Gracias Gracias De verdad Que se les ama Muchísimo Exacto Acepto Ay de veras Gracias Gracias por ese cariño Los quiero Muchísimo De verdad Que están En mi corazón Deseo Lo mejor Para ustedes Y yo sé Que de 300 Personas Hay una rara Que hay por allá Pero nosotros Hay que seguir Adelante Hay que seguir Así es Aquí dice Mira A mí me alegra Mucho Señora Leti Y de corazón Se lo digo Despierto A las 6.30 M Y pendiente Del en vivo De la lectura De la Biblia Ya ve Rebeca Dice Yo ya hice Las empanadas A mi familia Y les gustó Muchísimo Ahora las quiere hacer Para vender Muchas gracias Por su enseñanza Pues adelante Ajá Sí, sí, sí Así es de que Adelante Adelante Todo lo que tengan Que aprender Aprendamos Sí, así es Así es Chaparrita Ya, chaparrita Chua Tips más Señora Leti Me gusta mucho Ver cómo Comparte sus Labores del día Pues gracias Ajá Gracias Angélica Aquí también Cocinando con Angélica Pues qué lindas Qué lindas Son ustedes Juani y Gardiel Pues para que vean Que yo Les muestro Tal como soy Para que vean Que estoy Desde la mañana Despierta Con la misma Actitud Con la misma Energía De las siete De la mañana Estoy hasta ahorita Y se los digo yo Para que vean Que no es mentira No es show Ni es ego Ego Como dice alguien No es nada de ego Si fuera ego Yo mostraría otra cosa Pero yo Soy la misma Que estoy aquí Me puse a todo el día Ni siquiera he dormido Porque yo no puedo Dormir en el día No puedo Vino mi Vino mi hija Vino mi nieto Mi nieto está aquí Me fui a la tienda A terminar de comprar Unas piedritas Que ocupaba Para terminar Mi jardín Y me la pasé Y Juliana Cocinó Ella hizo la comida Hoy Y comimos Y aquí he estado Todo el día Mire Bien Paradita Regia Para ustedes Porque solamente Dios Hace eso Solo Dios Nos da la fuerza Para seguir adelante Así es de que En cualquier momento Yo les presento Lo que estoy haciendo Porque es la verdad No tengo que Inventarme algo Para presentarme Delante de ustedes Lo que esté haciendo De repente Yo puedo poner la cámara Y puedo hacer Lo que yo estoy haciendo En ese momento Así es de que Gracias a Dios Porque nos permite eso Y ustedes lo pueden ver Porque son bien sabios Y ven que yo De repente Me le aparezco Porque yo estoy lista Y estoy preparada Con la misma actitud De siempre Con la misma Alegría Con la misma Con el mismo carisma Para ustedes Porque yo me presento A ustedes Y yo quiero Que ustedes vean Que si se puede ser feliz Todo el día Todo el día Y no estoy diciendo Que no me puedo enojar No estoy diciendo Que algo me pueda salir mal Sino que Les puedo decir Que todo el día Usted decide Usted decide Si sigue adelante Si se enoja Si se queda allí O sigue adelante Usted Hacese que Como yo decido Que es lo que quiero En mi vida Pues aquí estoy Dándole Si ustedes Bueno Voy a la cama Tranquila Me despierto Tranquila Y estoy bien tranquila Porque les quiero mostrar Como un verdadero Hijo de Dios Como un verdadero Verdadero cristiano Puede vivir Fortalecido Puede vivir en fe Puede vivir con gozo Puede vivir con fortaleza Porque si se puede No es nada más mentiras No es de que Soy una horita Y soy otra mañana No 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 mi gente No 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 mi gente Ya les he dicho Que Dios vive con nosotros Entonces tenemos que estar Con apariencia Verdadera No con apariencia religiosa Sino que con una apariencia Que Dios lo puede ver Porque Él es el que mira Porque Él es el que mira Él es el que pesa corazones Y por eso De verdad que por eso Lo hago Para mostrarles De que nosotros Estamos aquí Tal como somos Así como está Uno Uno tiene A veces ni siquiera Así como me encuentran Yo así estoy Así es de que Mañana empezamos De nuevo Otro día Y otra jornada Y mientras Dios Nos dé vida Aquí vamos a estar Para ustedes Si Dios lo permite Hay mucho Para largo Este Con Leticia Así es de que Nos vemos Nos vemos Hasta mañana A descansar Bendiciones Angélica Que Dios te bendiga Ok Los quiero muchísimo Ok A descansar Y aquí dice Mira Mirna El canal de YouTube Número uno Súper completo Buenas noches Que linda Alright Los quiero muchísimo Y oren por favor Por ahí Por alguien Que vieron Alguien allí Necesita oración Oren por ella Para que puede Estar bien ella Ok Bueno Hasta pronto Le pagas allí Mi amor Por favor Adiós